¡Uh! Hola a todos y bienvenidos a Speedroid Y en esta ocasión les traigo un pequeño video un tanto especial Ya que acabo de llegar a los 500 suscriptores Bueno, desde hace algunos días Había preparado este video desde hace, este, al... Bueno, desde hace algunos días Creo que la semana pasada lo intenté grabar Pero por otras cuestiones, pues no pude concluirlo Y pues ya estoy grabándolo después de las noticias Así que no traigo las noticias porque el video estará... No sé cuándo subiré en primera este video Pero bueno, más que nada es para darle gracias a todos ustedes Que se han suscrito al canal Que pues, este, si eres nuevo Pues espero que te suscribas, que le des like y todo ello Y pues espero que me sigáis apoyando Para seguir creciendo más rápido Y también quiero comentarles algunas cosas Y se trata acerca de que pues varios suscriptores Me han pedido pues varias cosas Como por ejemplo aplicaciones y todo ello Y pues hay personas a las que sí les he cumplido Y otras a las que no Y pues a las que no pues les pido una gran disculpa Pero es que a veces luego me piden casi cosas imposibles Oye, dame una aplicación que haga tal cosa y todo ello Y pues hay veces donde pues encuentro alguna aplicación Pero tal vez no da el resultado que yo esperaba Que tal vez, este, no, yo no voy a poder subir cualquier aplicación Y pues obviamente generará un disgusto a ustedes y todo ello Y pues más que nada es para darle las gracias a todos ustedes Ah, y también otras cosas Es de que varios me han pedido reviews de dispositivos Y pues quiero comentarles que pues por ser tan pequeños en este canal Pues obviamente se me hace algo imposible Traerles varios terminales y todo ello Y pues necesito crecer para que las compañías pues se fijen en mí Y me estén mandando dispositivos para hacerles la review y todo ello Porque todos los reviews que han habido en el canal Pues han salido de mi bolsillo Y pues obviamente no voy a estar comprando terminales a cada rato Y pues espero que el siguiente mes vengan dos reviews que tengo preparadas Con dispositivos que tal vez sean buenas compras aquí en México Y pues también en otros países Y pues nada, espero que, este, pues me sigáis apoyando y todo ello Y yo me voy a seguir esforzando para seguirles trayendo más videos como este Nunca había sido, creo que un, bueno, he hecho un video especial Pero espero que este salga bien y que les agrade Pues nada, es para darle las gracias a todos ustedes Del apoyo que me han dado y todo ello Y si eres nuevo y acabas de llegar por este video Pues espero que te suscribas Bueno, que primero le eches, pues un vistazo al canal si te gusta Yo espero que, este, cada día vaya mejorando y todo ello Y pues nada, es, este, gracias a ustedes Y pues yo me seguiré esforzando haciendo mejores trabajos Ya sé que no soy el mejor editando o el mejor grabando Pero pues, este, llevo poquito tiempo Ya vamos para el año al canal Que ya vamos a cumplir un año, creo que el 21 de noviembre Y pues espero que me sigues apoyando todo este tiempo Este, todavía faltan muchísimas cosas Somos nuevos casi Y pues espero, este, más que nada Pues darle los mejores resultados a ustedes Y pues nada, muchas gracias Y bueno, espero que te haya gustado Que te suscribas a este canal Yo me despido y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!